... ...mi nuevo proyecto musical se llama Nuevo Ciclo... ...es una especie de recorrido por varios viajes que me he hecho... ...le llamo Nuevo Ciclo también por digamos explorar... ...gustos musicales personales... ...y añadirlos a digamos la fusión de Chambao... ...es como una expansión musical, una continuidad de Chambao. ¿Cómo definimos la música que hace Chambao? Estábamos seguros en su día en 2001... ...Dani, Eddie, Henry y yo... ...estábamos seguros que era fusión... ...pero no sabíamos realmente cómo ponerle... ...entonces entre medio Guasa y medio Tal... ...le pusimos Flamenco Chit. En mi forma de crear... ...el flamenco influye desde la admiración... ...lo tengo ahí... ...y quieras que no pues... ...se impregna... ...las canciones... ...a mí me gusta la música tal cual... ...y la recojo y la tengo bienvenida en mí... ...no sé, desde el reggae hasta el flamenco... ...el que admiro, el que más me... ...digamos me levanta de la silla y no puedo aguantarme... ...es el flamenco... ...ese es el que más... ...pero... ...pero no es que me decante sólo por él... ...me gusta todo el tipo de música... ...puede ser flamenca sí... ...pero creo que es muy cosmopolita también... ...con todo esto del turismo... ...siempre ha vivido Málaga el turismo ¿no?... ...con lo cual tiene muchas mezclas... ...entonces no me decantaría solamente por el flamenco... ...en un momento dado... ...me decantaría por el flamenco fusión... ...si te paras a mirar en el... ...digamos en el... ...plano general de España... ...hay un montón de artistas y de grupos... ...que salen de Andalucía... ...no sé si por... ...por la calidez... ...por el buen tiempo también... ...se vive mucho en la calle... ...y a lo mejor esto recoge mucho en la música... ...lo primero la gente que... ...mi familia y... ...y la gente... ...los colegas ¿no?... ...la gente cerca... ...pero lo que más echo de menos es el mar... ...aunque no lo vea... ...el olor... ...la influencia está... ...hay un montón... ...un montón de lugares... ...el Peñón del Cuervo es maravilloso... ...eh... ...la Sierra de las Nieves... ...es maravillosa... ...eh... ...competa... ...ronda... ...hombre... ...si se quiere... ...impregnar... ...así un poco de lo que es Málaga... ...la ciudad... ...le diría que no se perdiese a andar... ...por las callejuelas... ...alrededor de la Catedral... ...y el Pasaje Chinita... ...y todo esto ¿no?... ...desde primavera hasta finales de verano... ...hay un montón... ...de ofertas musicales... ...independientemente... ...si son más conocidos o menos conocidos... ...los artistas, los grupos... ...que vaya... ...me parece a mí que Málaga... ...está llena de música... ...desde primavera hasta que acaba el verano... ...1... . CC por Antarctica Films Argentina